Emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy 7 de julio del año 2022. Es el sorteo 10276. Los saludo desde el edificio Rosital, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? No, no, no. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas televidentes. En estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 4. Continuamos con el número 1. Seguidamente con el número 1. Y finalizamos con el número 6. Ganadores con el superpleno, 41-16. Ganadores con el pleno, 1-16. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde. En un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.